¡Aplausos! 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 ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Vámonos a la gente contigo, tal vez! Hay entretenciones diferentes para a Vossa Vida, ¿no es? ¿Quieres ser o que? ¿Quieres continuar a cantar? ¡Yo quiero continuar a cantar, pero yo estoy contigo en que esa isla y me gustaría ser la presentadora de la Vila Anábal. ¡Oh, bien vamos a tocar! ¡Yo también hemos gustado ser cantora! Y a veces en el sitio catastro. ¡Oh, ya porque tienes esta... Pero tú con la música ya comunicas, entonces tú tienes esta pañita por... ¡Comunicar! Há mucho tiempo, tengo esta pasión, canto desde siempre, también me gusta tocar instrumentos a tu lado de tu más oito para cantar. Pero sí, la música es una de las principales formas de comunicación. ¿Puedo hablar con Luisa, no es? Luisa dice, ahora que tengo que hablar, aquí con el baño. Ouvimos decir que tú es más, te gustas de animales y quieres ser veterinario. ¿Ainda quieres ser veterinario, es eso? Yo me gusta mucho de animales, pero ahora prefiero decidir dedicarme a la música. ¿Mismo? Sí. ¿Achán que ella hace bien? ¿Guestaron de hacer? También, y a Catarina también música, ¿no es? Sí. ¿Ah, es a Rita, desculpa, Rita, música es contigo? Sí. ¿Y qué tal? ¿Público es bueno? Sí. ¿Tú te tienes muy perdidas, Ismael? Ahora las férias, ya no tengo tantas férias. Ahora las férias. Y aquí a baterista, ¿cómo es que esta baterista ensaia? ¿Es con los padres a oír? No, no, sozinha. ¿Sosina, no es? Así, discretamente. Ahora, esto es una cosa que te ha dado mucha satisfacción y mucha diversión también. ¿Vale? Sí. ¿Vale? Muy bien. Adorei tener acá las Blumbell. Aquí están ellas. Hay un espíritudo muy bien. Lo necesito. Es algo más silencio.